Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari ya confirma que el automovilista Sebastián Fetel va a tener un nuevo chasis para el Gran Premio España el Gran Premio de este fin de semana y bueno, como sabemos la compañía automovilística de Maranelo ha detectado un defecto en el domingo reciente en Silverstone y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no es ningún secreto si decimos que el automovilista Sebastián Fetel pasa por uno de sus peores inicios de temporada de este año 2020 como sabemos, el competidor alemán está muy lejos de su compañero de equipo, me refiero al automovilista Monegasco Charles Leclerc después de encontrar un fallo en su automóvil SF1000, Ferrari decidió tomar algunas medidas bueno, actualmente el competidor alemán está en la decimotercera posición del mundial de competidores con un total de 10 puntos, una mala cifra teniendo en cuenta que se lleva 5 carreras y que pilota para la escudería Ferrari pese a que el conjunto automovilístico cuyo cuartel central se encuentra en Maranelo bueno, por ello y para intentar mejorar el rendimiento del automovilista alemán para la siguiente carrera de calendario el conjunto cuya sede central se encuentra en Maranelo tomó la decisión de darle un nuevo chasis al competidor alemán para el siguiente Gran Premio España y esto fue lo que dijo Simone Resta Sebastián tendrá un nuevo chasis, bueno, el departamento de ingeniería del chasis de la marca Ferrari también explicó el motivo de dicho efecto en el SF1000 del corredor Sebastián Fetel que dice así después de nuestros análisis posteriores a la carrera en Silverstone notamos un pequeño defecto que es consecuencia de un impacto bastante violento contra un bordillo bueno, pese a todo Simone Resta no, Simone Resta declaró que el nuevo chasis tampoco va a hacer que la gran diferencia entre el automovilista monegasco Charles Leclerc y el alemán Sebastián Fetel vaya a desaparecer de la noche a la mañana y esto fue lo que dijo no tendrá mucho efecto en el rendimiento pero fue la decisión lógica a tomar bueno y por último, la escudería Ferrari también ha confirmado que más allá de ese nuevo chasis para el automovilista alemán ni Sebastián Fetel ni Charles Leclerc van a contar con actualizaciones en sus automóviles de cara al siguiente Gran Premio España por lo que nada hace pensar que la compañía automovilística situada en Maranelo pueda acercarse a las posiciones de podio de este fin de semana siguiente y con esto me despido, adiós, comifuera, chao